Con el auspicio de TENCEL Presentamos Informa Chile Edición TENCEL MUNDIAL SUB 20 COLOMBIA 2011 SOLO POR VISION TV SOMOS DEPORTE SOMOS LA NUEVA TV A partir de este momento, VISION TV está autorizado a transmitir programas para mayores de 18 años. MUNDIAL SUB 20 COLOMBIA SUMÉRGETE EN LO INCREÍBLE BUSCA Y NAVEGA POR INTERNET CON EL NUEVO SAMSUNG SMART TV Porque no hay nada más rico que las cosas que vienen del alma ¿Le parece un té con cariño para la Mesa 4? Sí, con cariño y mucha comprensión Perdóname, soy un imbécil Sí, pero el imbécil que más quiero ¿Sabes algo? No quiero saber nada Té Supremo, el alma de Chile La información debe ser precisa, confiable e imparcial Es por eso que en Informa Chile trabajamos día a día para llevar a sus hogares la mejor información Visión TV Somos la nueva TV Debido al exceso de trabajo A muchos chilenos les cuesta desconectarse Excepto los que tienen la fórmula principal Y son unos Únete a Principal Consigue la fórmula Y sé tú también un despreocupado Principal Financial Group Expertos preocupados por tu futuro Sonríe siempre Con tu CMR tenemos un millón de razones para sonreír Aprovecha esta oportunidad única en Palabella Estufa Toyotomi Omni 230 169.990 pesos Estufa Toyotomi LC42 299.990 pesos Solo con tu CMR Bajos intereses siempre Y ahora también con tu recompra del Banco Palabella Gracias por ver el video